what the fact sabías que el vuelo más largo que ha hecho una gallina ha sido de 13 segundos las donas tienen el poder de poner a las personas más activas o sea les da más energía porque por la azúcar y la harina que se tiene pero también hay que pensar que las donas debido a su combinación perfecta de azúcar con grasa hacen también que sea casi imposible detenernos cuando estamos comiendo donas porque nos gusta tanto que nuestro cerebro no se puede detener así que también cuando comas donas hazlo con moderación los perros siempre nos han dicho que cada año del perro equivale a 7 de los humanos pero en realidad no es así el primer año del perro equivale al 21 años de un ser humano y a partir de ahí cada año equivaldría a 4 años también depende mucho del tamaño de perro es por eso que los perros gigantes viven menos años que los pequeñitos alguna vez te has puesto a pensar en qué momento se empezaron a poner las herraduras a los caballos pues bueno tiene muchísimo muchísimo tiempo se ponen desde el imperio romano ellos fueron los primeros en ponerle esto a los caballos porque porque ellos fueron los primeros en hacer las calles empedradas entonces obviamente se les empezó a gastar las uñas a los caballos y es por eso que se pusieron o se inventaron las herraduras bueno para nadie es misterio que los perros siempre andan haciendo pipí en cada esquina para marcar su territorio pero porque cantan los gallos pues bueno resulta que lo hacen por la misma razón que los perros para delimitar su territorio y porque las 5 de la mañana porque no lo pueden delimitar a otra hora pues porque es de la hora en la que ellos están más activos ellos en realidad no saben si son las 5 de la mañana o las 6 o las 7 de las 8 no les importa pero esa es la hora que ellos se levantan y a la hora que marcan su territorio antes existía la creencia que era de mala suerte vestir a un recién nacido si no se le pesaba antes el burro que es un animal a mi parecer que siempre ha sido muy demeritados siempre lo ponen como el tonto el bueno el cochino el sonso no pero el burro es un animal muy interesante porque porque nunca pierde el equilibrio siempre está parado muy bien y se equilibra perfectamente son muy fuertes son tercos y pero pues bueno es parte de todos tenemos cosas buenas y cosas malas y una cosa muy interesante es que estos animales por la posición de sus ojos gigantes y saltones bueno ellos tienen la capacidad de ver sus cuatro patas los topos los animales que cuando los ves en las caricaturas saben tan tiernos pero cuando los ves en la vida real son realmente feitos bueno resulta que tienen la capacidad de hacer un túnel en solamente una noche de 91 metros imagínense es las asquerosas cucarachas tienen la capacidad de vivir sin cabeza hasta una semana porque pues porque en su cabeza no está su cerebro en realidad está en su cuerpo y es por eso que pueden vivir muchísimo tiempo sin ella de hecho de lo que se mueren al final es de hambre porque no pueden comer en islandia hace algunos años era ilegal tener perros como mascota el pedazo de goma de mascar más antiguo encontrado perteneció seguramente a algún adolescente y tiene 9000 años de antigüedad vivir en la época egipcia no era vida porque resulta que hace 3000 años cuando existían los egipcios la mayoría vivían hasta los 30 años y les fue bien curiosamente la gente tiende a comprar más cepillos de dientes color azul y color rojo en bangladesh los niños de 15 años o los chavos porque no son niños los chavos de 15 años pueden ir a la cárcel por hacer trampa en los exámenes dale clic aquí para que veas toda la serie de wadafax que sepas todos los facts del mundo y recuerda suscribirte a mi canal y al de la ruta verde